¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¿Ya es un hecho? ¿Sí es un hecho? ¿Ya es un hecho la institución? ¿Sí o no? Según indicaron. Según indicaron, pues no lo sé. Muchas gracias, me despido por su valentía. Se los agradezco muchísimo. Se los agradezco mucho. ¡Gracias! Sí, ahí de Cursos Humanos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Está muy bien! ¡Me despido! ¡Me despido! ¡Muchas gracias! ¡Me despido! Gracias. Mucho gusto estar en las hojas. ¿Ahora tiene guía para salir? Usted, allá. Están muy contentos aquí por la fiscalización. Muchas gracias. Muchísimo gusto. Ya me han experimentado, ¿verdad? Mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, 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 vamos. Pues aquí nos estamos decidiendo. Hola, ¿quién está? ¿Quién está? Ya está muy rápido. Ya vienen todos. Por dónde están. Es importante que haya cambio, no solamente en la dirección, en la subdirección, en Recursos Humanos, sino en todas las jefaturas, porque me dicen que aquí ha habido acoso laboral. Un caso en el laboratorio, de gente que ha sido despedida por acoso. No contratan al personal porque lo que han querido es contratar a empresas. Entonces, es importante que ahora en una situación, voy a citar al señor ministro, voy a citar, mucho gusto, buenas tardes. Hasta luego, buenos días. Voy a citar a la medicina de salud, para que hablemos de este hospital, lo que está subutilizado. Mucha inversión hay acá, mucha inversión, un préstamo, 217 millones de pesos. ¿Quieres pasar a pedir la cooperación? ¿No? No, vamos, no. A menos que la pueda pedir alguien, la pueda pedir de alguien. ¿Puedes pedir de alguien? Pasamos rápido. Muchas gracias, muchas gracias. Mucho gusto, mucho gusto. Hasta luego. Vean la gran constitución. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias por todo, mucho gusto. De nada a mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya no hay paz. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y gracias, doctor. Como lo contrario, ¿todavía falta? Sí. Todavía falta. Vamos a su voluntariaría, por favor. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a buscar la tarea, sí. Por favor. ¿Esta es la emergencia, doctor? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy a la orden. Muchas gracias. Vamos a seguir trabajando. Saludos. 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 Tendrón. No voy a tomar de bien. No voy a tomar de bien. Una, dos. Gracias. les agradezco a ustedes por seguir trabajando voy a seguir luchando y pulsando ahí gracias y nosotros también en realidad eso es lo que nos espera que esto crezca que funcione no me dejen solita hasta luego nos despedimos les agradezco muchísimo por haberme acompañado compartan, compartan, compartan porque aquí el personal no se puede quedar solito no tiene vacaciones, no tiene prestaciones es un personal que está muy oprimido hay mucho miedo mucho temor y el ministerio tiene que actuar ya no nos hagan esperar más porque este hospital es enorme este precioso lugar es grandísimo y se le puede sacar muchísimo provecho pero hay que actuar inmediatamente aquí se están gastando el dinero en arrendamientos en subcontratar empresas para todos subcontratan a las empresas hay dinero para que esté un circuito cerrado y esté bien monitoreada el área del hospital de Villanueva y no hay dinero para pagar prestaciones y no hay dinero para contratar mejor al personal de enfermería en el laboratorio en la cocina ahí hay una gran cocina equipada que se le puede sacar provecho todo el personal está muy agradecido por esta fiscalización apoyemos a este personal juntos porque yo solita no lo puedo hacer ahí hay una empresa que se sigue enriqueciendo como lo está haciendo en otros hospitales que ahora me trata a mí como que yo soy la que estoy mintiendo de un equipo que arrendan y que no sirve eso ya no puede seguir pasando hay que revisar esos contratos hay que rescindir esos contratos porque ese dinero tiene que servir para la salud de las familias más de 600 millones de quetzales se han gastado en 4 años en este hospital 35 millones de quetzales se van gastando en este año ¿y en qué? está vacío de pacientes la gente viene y se tiene que llevar una receta en la mano hay máquinas de hemodiálisis vacías este hospital necesita pacientes este país nuestro necesita que invirtamos más en la salud y que estos directores y directoras que están con sus familias con sus clanes familiares ya se vayan a otro lugar y ya dejen estos cargos pero eso lo tiene que hacer usted presidente Bernardo Arevalo si su ministro y si sus viceministros no lo hacen hágalo presidente usted fue diputado usted sabe lo difícil que hay fiscalizar decida presidente que 4 años se van muy rápido y la esperanza de la gente también se acaba ese capital político que usted tiene no lo ni la pide inviértelo en la gente la gente lo quiere aquí en Villanueva están esperando que haya un cambio que llegue la primavera yo estoy aquí apoyando para que esa primavera llegue pero no lo voy a hacer solita si ustedes no deciden decidan decidan y decidan ya aquí está todo el personal esperándolo hay una esperanza ahorita abierta no la cerremos y no le dejemos al país esa ilusión de tener un gobierno que se preocupe por la salud por la educación por la seguridad alimentaria por la infraestructura así que hoy les doy un abrazo les agradezco el acompañamiento y no dejemos solos al personal de aquí del hospital de Villanueva muchas gracias les dejo un gran abrazo y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!